El autor a partir de una breve introducción, arte primitivo, africano, oriental, el greco, el simbolismo, escritores y pensadores, nos lleva cronológicamente al periodo fascinante de la Belle Époque, Montmartre y las vanguardias. Truncadas por la GM, irrumpen otros movimientos que quieren cambiar la sociedad. Los locos años 20, el jazz, Montpagnassa. Finalmente nos muestra la evolución hacia los posvanguardias. ¡Gracias!